Quiero llevar estas cosas de acá, de acá adentro. ¿Por qué sentís que sos peronista? Digo, uno tiene mil cosas, porque mi papá me llevaba cosas, porque no, porque le hicimos la casa con el plan de papelón. Porque no me gusta que me manden. Porque me gusta decir lo que se me canta el culo. Porque me gusta usar el artículo 23 de la Constitución Nacional que consagra el derecho de opinar sobre todo. Muy bien. Y como me tocaron muchas dictaduras, y no me gustan las dictaduras, quiero vivir lo que me toca de vida en esta tierra que me tocó, que es la Argentina, sin dictaduras y con felicidad. Y me parece que lo que más propende a la felicidad del pueblo es los dirigentes que luchan por el pueblo.